Estamos bajo tierra, pero no tienen que oírlo de mí. Mejor que mis compañeros suricatas... ¿Han visto a mi hijo? ¿Anda por aquí? ¡Timón! ¡Azuntúne! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Es un tragaluz? Timón, no sigas así. Este mes ya derrumbaste cuatro paredes. ¿Qué hay de malo en imaginar un mejor hogar? Hay algo que quiero que vea. Pertenece a alguien más. Qué chistoso creí que... Gracias, ayudaste mucho. ¡Suricata! ¡Es lo que hay para cenar! Gracias, tío ma... ¡Turno! ¡Exacto! ¡Sí, mi hijo! ¡Sentinel en tu... ¡No sé! Vaya, ya. Y nene, haz que funcione, ahora sí. Colace, olfato, minte. ¡Granos pieza por pieza! ¡Bravo, tío Max! ¿Has cautivado a la... Ese sonido me gusta. El suculento, pero el bocadillo luchará. Pues les voy a contar plan. ¡Ese es mi plan! Frijoles eran la única comida musical. ¡Órale, frijoles revueltas! ¡Así la cocino yo! Es lo que se usará este otoño. Pero claro, lo van a ver en todas sus... Bomba, ¿te sentaste en el control? De veras que eso no pierde el chiste. ¡Ah, es como una obra maestra! ¿Vos a cantar? Creo que no. Debo buscar mi lugar. Pero no está aquí. ¡Sí está! ¡Oh, Timmy! ¡Mi Timmy! ¡La surijas! ¡Mamá! ¡No me trates como a un niño! Aventuré a ir a donde ninguna suricata se atrevió jamás. ¿Por dónde tengo que ir? ¡Eso depende de lo que tú quieres! ¡Qué maravilloso lugar, amigo! ¿Dónde? ¿Dónde? No me digas... Significa no te angusties. ¡Perfecto! ¿Podrías con tu cosa esa dibujarme un existenciales a mí? Más allá de lo que veo... ¡Más allá! De lo que veo... ¡Sí, mío! ¿Y qué? ¡Dulce hogar! ¡Aquí voy! ¡Mera impresión es muy importante! ¡Ah, creí que estabas en un grito! ¡Oye! ¿Qué me dices de ti? ¿Tú estás solo? Si estás solo, pero se es colmillos, ¿eh? ¡De veras los asustas! En realidad dicen que... ¿Y quieres que vaya contigo? ¡Conocidos! ¡Oh! Bueno, así se inicia. ¡Venga, zapesos salvajeres! ¡Soy insectívoro! ¡Oh, oh, oh! ¡Como insecto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dijo? ¡Mirar más allá de lo que ves! ¡Tal vez debías mirar más de buen ojo para los bienes raíces! ¡Timón, mira! ¡Hey, hey, hey! ¡Es el sígueme! Hay algo que tengo que decirte Bomba, bomba, bomba Va a sobrar tiempo para Oye Este paraíso tiene todo Refrescantes bebidas Deliciosas hamacas Puto, oye, alto No hay una ley que diga que tienes que irte O sea ¡Tú! 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 ¡Descansa! ¡Duerme bien! ¡Que aparezcan pulgas en tus sueños! ¡Aaah! 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 ¡Eo carnívoros! ¡Es, es, es! ¡Agua! ¡Uh! ¡Hay que tener agua! ¡Claro! Para el dulce hogar ¡Vamos los cisnes! Lo que le falta a este lugar de agua y sombra Le sobra de cocinante calor y f... ¡Aaah! 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 ¿Es todo? ¡Está como una esfera así que en realidad no tiene bordes! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Estás solo en este gran mundo vacío? Pumba Eres el único amigo que he tenido ¿Estás llorando? ¡Aah! ¡Estoy bien! ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! No hay idea! ¡Aaah! ¡Aaah! No me digas! Y sin embargo son tan sabrosos ¡Oh sí! De que Hakuna Matata ¡Aah! ¡Aaah! 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 Si quiere marchar ¡Ya era Hakuna Matata al venir Simba ¡Y aún sigue siendo ahora! ¡Hay que ayudaran! Tengo todo lo que siempre quise ¡Aquí! Y ahora esto es mejor aún ¡Más espacio! ¡Ah! ¡Aah! 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 ¡Ya sé! ¡Estás feliz! Entonces si estás feliz ¿Por qué te ves tan miski? Mi Hakuna Matata se ayudó con ellos ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Aah! compadre wow se te toca una carne bien jugosa a ti deberías a mi amigo entero amo el aroma de pum ma tío max ma tío max miren es simba ah tío max hay que cavar una trampa se necesitan quien lo diría tú crees está usando un vestido están hablando de nosotros como última comida se te ha creído es una broma ya ma está listo mamá todavía no improvisa algo yo creo que no cuando si no fuera yo quien no me dejes no no timmy me ahogo no respiro muy lejos timón al fin encontraste lo que buscabas de libre de depredadores tengo que reconocerlo timón este paraíso con delicadez que se viera así y del desierto lo sacó al fin y los granos al final se acabó de veras bueno pumba así son los lo digan que escuché que escuché que escuché que 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 tío max relájate ese debió ser tim colapsaste dos salidas de túnel tenemos que cuidarnos mira timón anda mira y vamos en otra dirección con esto que quieres que diga es la naturaleza es cierto somos max creo que tío max ha triturado mu no timón el centinela timón el centinela me convencí escucha es el exterior y la fresca brisa que hay bajo el fuga colarse olfato fuga colarse olfato ciencia aplaude niño burlón pero intenta aplaudir cuando tus manos ya no estén colarse olfato fuga colarse olfato y no voy más a acabar en la tierra mi vida es de altura mayor el chico ya se va porque es un convivón que malviviendo está un gran señor y sé que soy bueno para huir hoy corro con la obligación pues hay que decirnos adiós ahhh 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 revueltas y un poco batidas ahhh ahhh nervios brincos rapiditos ahhh remoto ahhh ay perdón creí que era un brownie que te permite ahhh 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 tal vez es muy pronto pero estoy segun ahhh 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 no lo hemos encontrado pero algún día tengo una idea creo que no me tome ahhh ahhh entonces espero que encuentres lo que estás ahhh 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 no respiro ahhh no vayas a nadar sin un compañero entendido dejé mi pasado atrás ahhh y nunca miré hacia ahhh qué conveniente entra el sabión docimio justo a tiempo bueno escuchaste lo que canté hace unos minutos oh no tuve el placer en resumen jimapida ahhh ahhh oye para encontrarlo ahhh 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 cómeme ya y rápido por favor no tengo un bra ¿cierto? sí la mayoría de los animales me dan mucho espacio libre y les quito el apetito wow como si tuvieras un poder jah acaso hay otra enorme rebanada de jabalí por aquí que tiene afilados colmi ahhh 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 y para protegerme un gordo amigo que nos muera juhuhu juhuhu ahí está la piedra en forma de más allá de la piedra en forma de roca tal vez debía mirar más allá de la piedra en forma de roca Simeo y que está cargando ahhh lo que sea no importa Vamos Permiso, permisito Cuidado, pataflacas Ah, charlar al llegar allá Quiero salir a des... Todos hacen reverencia También hay que hacerlo Así que ese es tu poder especial, ¿eh? ¡Qué gran arma! Eh, sí Agua a domicilio Y es todo mío Grandioso, ya preparé dos camas Una para ti Y otra ¿Logar? Estos bohemios Cía Yo voy más allá de lo que veo Pero si tú vas más allá de lo que ves Cuando te... Ay, bueno Necesita algunos arres Más allá de lo que ves Más allá de lo que ves Más por dulce vapor Vapor, vapor, vapor Soy perfectamente... Más allá de lo que veo Más allá fuertes rayos de sol Hogar, dulce hogar, pumba No No estuvo tan mal Derrotar a Timon No Compartir ¿Te estabas picando la nariz? No Me voy a casa Y te sugiero que hagas lo mismo No, ven ¿De veras? Sí, pumba Y los amigos están juntos a... Se me metió algo al ojo Ven, límpiate Ah, no para rendirte, Timon Más allá de lo que ves Aguas termales y espada Surtida a la cena Toda la dada Prueba esto La tuna espinada No, no era esa En un momento así Mi cerebro se seca Uh, perdóname el drag Ujiste Ah, amo el karaoke Venga Hakuna mató Ay, no puede Madre Es como hay que vivir Significa no te angustias Entiendo ¿Eh? Le dije al muchacho Con ande no sé dónde siguiendo metáforas Hay que ir a buscarlo ¿Estás loca? No es la mejor idea, ¿eh? Sí Hubiera sido mejor ponerse a pescar piras Divertido solo Madre Oigan, ¿quién está a cargo de las imágenes fijas? Perdón Timon 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 Oh, y a contar hasta tres ¡Yahoo! ¡Aguanta, Simba! ¡Yo te voy a salvar! ¡Sueño, eh! Es que yo, eh, tuve una... ¡Buenas noches! Duerme bien ¡Que aparezcan pulgas en tu su... Yo inventé Hakuna Matata ¿Ah, sí? Pues yo lo perfeccioné ¡Campeón! ¡No hemos tenido un concurso con caracoles jamás! ¡Gimio, ¿verdad? ¿Dónde se volvió ayer pan? Una estación tras otra mar Son mis favoritos Excepto por una pequeñísima cosa con la que no contábamos Inocente Pumba Ella va a poner una estaca en el corazón de nuestro Hakuna Matata ¡ осetín! ¡Sólo! Es para ti una lengua extranjera ¿No? ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Qué mala situación! ¡Ay, es Pumba! ¿Entiendes lo que significa? Eh, no expresa sus sentimientos y el compromiso... ¡Uh! ¡Vámonos, Pumba! Creo que una tormenta se avecina. Ash, ¿otra vez quieres la historia? Sí, por favor. ¡Sólo quiere distraernos! ¡Ay, esta loca nos va a comer! Por eso Simba tiene que irse para ser su alteza. Entonces yo diría que cierre la puerta por fuera. ¡Nuestro amigo Timón! ¡Eh, tú, Pumba! ¿Así que te irás ahora? ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! No, 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 no. ¡Miserable! ¿Miserable dices? ¿Por qué miserable? ¡Ay, yo qué sé! Tal vez mis dos me... ¿Te importaría? ¡Ay! Los amigos están juntos hasta el final ¡Súbete, compañero! ¡Hay que pelear duro! Mejor vamos a la persecución, ¿sí? ¡Ah, claro! ¡Bumba en la mañana! ¡Ey, ey! ¡Moviendo la panza, lindo! ¡Ah, y ese debe ser su tío Scar! ¡Qué bueno! Están haciendo las paces y allá... ¡Túneles! ¡Una gran cantidad de túneles! ¿Y Pumba? ¡Vamos! ¡Harán ese chiste! ¡Necesitamos más tiempo! Shensi María, por favor, sé lo que piensas. Nuestras diferencias nunca funcionarían. Yo puedo ser el padrino. Mejor nos brincamos la boda. Quiero ir... ¡Ayúdenme! ¡No funcionó! Oigan, para mí está... Tras él. Creo que Scar cayó del trono. ¡Resultó! ¡No lo habría hecho sin ustedes, chicos! ¡No lo habría hecho sin ustedes, chicos! Tienes un trono. Haz la mutación vinculado. En la mitad de tu mundo. ¡Haval por la puta! ¡Gracias! Finales vienen al final. O things that have... ¿Podemos verlo otra vez? ¡B on va acaba! ¡KAZ Sta! ¿Has visto a Timón? No lo he visto y qué grandía, por cierto ¡SIN FRACTURES! ¡MOOOOOOON! ¡Guau! ¿No es creativo? ¡Un trago a luz! Unos a otros nuestra sobrevivencia depende de eso ¿Con qué propósito? Todo lo que hacemos es cabárbar Observe el horizonte Pasando ¡Mírate a otros animales! ¡Panquete a domicilio! ¡Temidos por nadie y comidos por todos! ¡Chas rocas con el coco! Pero tienes razón, Timón ¡Oh! ¡Sí! ¡Hórrale el trabajo a las hienas y mátame ahora! ¡Mátame ahora! ¡Es un buen cielo! ¿No es lo que quieres? O tal vez tú quisieras volver a hacer túneles ¡Suga! ¡Eso! Ahora, si una hiena apare... ¿Mmm? ¿Colarse? ¡Fuga! ¡Colarse! ¡Olfato! ¡Fuga! ¡Colarse! ¡Dior! Será mi meta alcanzar las estrellas No sé nada de morceré lejos de arena y sol Sentir el aire y ver un poco de verdón Si yo siempre fui una presa y botín Mi estatus ya no está ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya llegué! ¡No hay tiempo para juegos violentos! ¡Ay, qué alivio! ¡Todo el mundo! ¡Eh! ¿Y el tío Max? ¡No hay Max! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! Creo que les debo a todos una disculpa ¡Guro de que nos vamos a reír de esto algún día! ¡Confían en mí! ¡Ay, nene! Nunca vas el pelo Mi lugar está lejos, mamá Tal vez no sé en dónde Buscando, nene Y se preguntan por qué tengo conf... Mucho cuidado ¡Cla... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Recuerda el dicho Cuando el estudiante está listo El maestro aparece Ya te dijero vivir en un hermoso lugar Afuera Un tranquilo lugar donde no haya... Tienes que mirar más allá De lo que ves ¿Y eso qué significa supuestamente? Más allá de lo que veo ¿O es el gusano que desayuné O empiezo a tener una epifanía? ¿Ah? Al del dolor Tranquilo, tranquilo, enanito No quiero comerte ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿También los hambrientos? Sí, todo el mundo Poder especial ¿Poder especial? Ah, bueno, es muy po... ¿Y yo sí la habilidad para repeler depredadores? Soy tu cerdo Tú y yo Claro Ahora hay que seguir Rastreros ¿Qué me dices tú, muchachote? Yo nos prefiero con alas Y que estamos de regreso en el principio, ¿no, Timón? Oh, nada más cierto, amigo Grandote ¿En serio estoy gordo? Ah, pumba, pumba Roca ¡Ay, compadre! ¡Ya estamos llegando! Bueno, hay que echar un vistazo, ¿no crees? Más allá de lo que veo Mi dulce hogar nos espera ¡Gran paso! ¡Cansar! Tranquilo, te va a llegar tu segundo aire ¡Ay, tengo! Dica que no te importa ¿Lo dices en serio? Fue un gas Aquí es, gordo amigo Hogar, dulce hogar Y con nadie te Vaya, sí que al fin lo tienes, Timón Así otra para mí ¡Ah, dulce hogar! Así fue ¡Hey! ¡Bajen el volumen! ¡Ay, perfecto! Estamos en la zona de teatros ¿Qué onda con esto? ¡Ánimo, pumba! Estamos muy cerca de nuestro hogar soñado ¡No me enteras de que llegaste! Ah, yo te diré cuándo ¡Ahí está! Ahí está Pero tiene huesos fuertes ¿Cómo ves? Eso ya de lo que ves Eh, Timón Sería mal momento para mencionar el lugar del que te Te feliz aquí En las afueras Privado Sin visitantes Sin lo que Oye ¿Cómo se supone que vea más allá de lo que veo más ¡Ajá! ¡Génate Timón! ¡Hasta es tan sencillo! ¡Sí! ¡Vengan acá! ¿Te importa si pongo pausa un segundo? No, adelante ¡Huelve! El mundo es muy pequeño Todos juntos Tenía comezón dentro de ella Lo haría si pudiera Pero no puedo Ah, claro que puedes No voy Hasta el final Ya, Pumba Timón, ¿recuerdas el lugar del que te hablé? Hay que celebrar El simio tenía razón Haburra espinanca Calla, Pumba Trato de recordar Hay una patata Dos palabras Mamá Ah, Hakuna Matata ¿Qué me dijiste? Hakuna Matata Es contigo, ¿verdad? Perdón Está bien Pero esta vez trata A mi vida sí Yo aquí aprendí Para encontrar Hakuna Matata Debes mirar más allá de lo que ves Qué bueno es el apoyo de tu familia, ¿no? Ya Tengo que ir No Esto le va a dejar marca ¡Ey! Ah, ¿por qué no? ¿Cómo sé? Rescatar a Simba fue fácil Después vino la parte Tengo que ir ¿Qué? ¿A dónde? Twinkie Uno Dos Pesadilla Oh, entonces Peñal ¿Qué? Uy Ay, sí, claro, claro ¡Claro que sí! ¡Bomba! ¿Quién tiene el récord del eructo? ¡Qué pasa! ¡Prisas y lágrimas! ¡Tibón! ¿Lala? Oh, entonces hay que hacer algo, amigo Y yo sé lo que... ¡Aaah! ¡Está haciendo ojitos! ¡Pasión! ¡Ja, ja, ja! ¡Su libertad! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Abandonas todo esto! ¿Y qué pasó con los amigos juntos hasta el final? ¿Eh? 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 Una forma de ser... No digas nada Yo sé lo que quieres decir ¿Encontraste a Hakuna Matata? ¡Mejores amigos decidieron abandonarme! ¡Ja! ¡Sí! ¡Se fueron a enfrentar! Gracias, me encantó nuestra charla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hajito! ¡Ha que levantar la bolilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ma, tío Max Oh, Timmy Timón Pero debe ser Oigan, tengo el presentimiento de que todo va a estar bien Vamos a alejar a esas hienas de Simba Y llevarlos a la trampa Ma, creo que ya Ay, estilo libre ¡Alto, alto, alto, alto! Un segundito Timón, ¿qué estás haciendo? Nuestros hijos, ¿cómo serían? Eso va contra muchas leyes de la naturaleza ¡Echo al banquete! ¡Ya! Claro, si están listos ¡Ay! ¡Está bien! ¿Y ahora qué? ¡Dio resultado! ¡Y Timón! ¡Y mi bebé! ¡Es herido! ¡Ay no, ay no! ¡El héroe! Pero aún no es un hogar Vamos a casa, mamá Vamos a verla Tal vez mañana ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Ya! ¡Chau! Con tanto están ya Muchos túneles hay que hacer Que el amigo Ahora en cada vez ¡Pensís a mí! ¡Pasú tú! ¡Escuché! No es ni laceraciones Ni concusiones Contusiones O herida alguna Así que debo de... ¡Hola, amiguitos! ¡Ah, ja, ja! Así se hace, Timón Sigue así ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Tengo que hablar con él A escondernos Y escondernos Para acabar Llego los árboles Sobre los pastizales Pero al morir Se convierten en pasto Y nosotros comemos eso ¿Qué? ¿Hay alguna forma De que te sientas Aceptado aquí? Un punto Solo debes cuidar Que no vengan las hienas Y gritar Si ves una Como los ¡No! Y ahora Con ese ¿Qué hay que hacer? ¿Gritamos como locos? ¡Exacto, amigo! Porque el Olfato Fuga Olfato Fuga Hay más que sólo Miedo ¡El depredador! Por esta ocasión Dormitaré Sobre mi hamaca Y junto al río Estaré A kilómetros Del túnel De K ¡Ancúo! Un sueño feliz Sin je Timón Tú deberías vigilar Que no vengan ¡Ah! 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 Ya sé Metí la patita Es como si Yo nunca lo hice Aceptarme aquí A mí Nadie me quiere Claro que sí, nen O quedan lejos Pero tengo que ir No, oye, oye, oye Yo sé que Te amo Yo también a ti Dos Me va a ir bien Una vida sin ángel Significa mirar Más allá de lo que ves Más allá de lo que veo Voy a la piedra en forma de roca Más allá de aquí Extraños aviondos Maximillos Más allá de lo que se E ¿Eh? ¿Ah, no? ¿Entonces por qué estaba siguiéndome? Oye, es que se aleja de mí. Cuando me ven venir, ellos corren a ocultarse. Tropiezan unos verosos, claro. Perfecto, contratado. Gracias. Yo, yo lo sé. Veo a un gran socio. ¿Cómo amigos? Ya me dijiste. ¿Conocido? Esto puede ser el inicio de una bella... Conocidos dadlote. Al fin las cosas parecían cambiar. Pumba. ¡Eres un cerdo! ¡Es un cumplido! Gracias. Creo que llegamos tarde. ¡Es la fiebre de tierra! Más allá de lo que veo... Más allá de lo que veo... No me gustan los lugares concurridos. Mejor vamos a rodear. ¡Mal presentimiento! Ya pasará. Confía en mí. Te pasará. Mire, señor. Cómo se inclinan ante el... Oye, no me gusta presumir mis talentos. Sí, pero tengo que compartirlo. ¿Y no te sientes solo aquí? ¿Solo? Que... Mejor yo ya me voy. Tenemos vecinos. Hay que ir a decir hola. Ruidosos vecinos. Adiós a la... ¡Cállense! Oye, Timón. Una vez crucé un lugar que podría ser justo lo que buscas. Un cementerio de elefantes. ¿Y quién se atrevería a venir a un cementerio de elefantes? ¿Te hablé? Oye, aquí es hogar. Dulce hogar, amigo. Hogar. ¿Inesperados? Allá de eso. ¿Eh? Ah, perdón. ¿Corremos por nuestras vidas? Yo creo que sí. ¿Y qué qué? Adiós, mundo cruel. Eh, ¿pobá? Pregunta. ¿Es o ahora? ¿Es o ahora? Es que en pequeño el mundo es... ¡Aaah! Timón, ¿estás bien? Ah, me voy a impedírtelo. No, lo que pasa es que no tengo casa. ¿No tiene? En realidad. Ay, gracias. Listo. Estoy mejor. ¿Qué? Olvídate del lugar ese. Echa un vistazo a lo que encontré. Hablando de hoy. ¡La encontramos! ¡La vida perfecta! Una brocheta para... Usada picata. Seis sílabas. Cajuna colada. Dos celestata. Significa no te angusties. Una matata. Nada que se me... Hasta de controlarte. ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! Matata. ¡Hakuna matata! ¡Hakuna matata! Ah, una metáfora. En realidad no es una metáfora. Olvides que un largo viaje comienza con el primer paso. Gracias. Mira Timón, fui tres. ¿Qué dices? ¿Jugamos otro rato? Sí, claro. Una más no cambiará nuestras vidas. Realmente tenebroso. Paternidad. ¿Quién es ir? ¡Me urge! ¡Ir! ¿Por qué no dijiste eso? ¡Vamos, corre! Tres... Tres... ¡Timón! ¿Timón? Voy a envejecer cruzando estaco. Yo no fui. Junior tuvo pesadillas. Mira dónde apuntas ese aliento matutino. Debería venir con una etiqueta de advertencia. ¡Uf! ¡Qué servicio de insecto más fuerte! ¡Ah! ¡Lo tienes, Simba! Claro, en... Nuestro Simba está creciendo. ¡Esto recetó el doctor! Sí. ¡Ah! Bueno, es hora de irme a la camita. ¡Es tu turro de decir buenas noches! Buenas noches. Duerman bien. ¡Ah! ¿Pero cómo? Es un desastre, Pumba. ¿Qué es? Pumba, nada de que esta noche es para amar. ¡Ah! Esta noche es para... Esta noche es para... ¡Ah! ¡Ah! El pone sonrisa en su boca. Se ríen. Y... Pasó a la historia. Toma. Tal vez no. No te rindes jamás, ¿verdad? ¿Y eso es correcto? Porque nada va a alejar a nuestro muchacho ahora. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Ya, escucha. Simba es heredero al trono. Pero después de desaparecer... Es car... ¡Uy! No lo entiendo. ¡No sería Hakuna Matata sin nuestro Simba! Ahora tú. No sería Hakuna... Oye, yo iba a hacerte esa pregunta. ¿Qué? Hakuna Matata. Ah, claro que sí. Y gracias en verdad. Soy muy feliz. Una heroica misión. Mis amigos... Se han... Mi trabajo aquí está hecho. ¡Está hecho! Una batalla épica. El lugar donde los héroes nacen. ¿Ahora qué? ¿Qué hacen aquí? Ay, buscándote. Oh, mami llegó. Aunque por otro lado... Las hienas están ahí protegiendo a Scar. Ah, nada se te escapa a ti. Anda, pumba. Corre ya. Oye, pumba. ¿Cómo se le dice a una hiena con medio cerebro? ¿Entendieron de qué se trata? ¡Aún no, entreténlos! Shensi María predadora salvaje la chacalera hiena. Escúchame. Nuestros problemas de pareja no son nada comparados con nuestros planes. ¡Ahora, Max! ¡Ahora! ¡Suelten hienas! ¡Suelten hienas! Está muerto o algo peor. ¡Hay que encontrarlo! ¡Hay que encontrarlo! Te faltó un poco. ¡Es nuestro muchacho! ¡Es nuestro muchacho! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, no creas, no os causo indigestión, somos pasointolerantes. ¿Ya, Max? Atención, ¿quién es el sentinela en... ¿Sado Juan? No cierres los ojos, no te distraigas, alguien va a ayudarnos, alguien va a proteger... ¿Todos de acuerdo? Timón, escucha al tío Max, él te va a enseñar todo lo que necesitas. El mundo allá está repleto de peligro, repleto te digo. No me digas, repleta... Colarse, olfato, fuga. Que ser entremés de alguien más, viej. Yo soy natural. Lo primero soy yo. Bar también y vivir para mí mismo es lo que quiero hacer. Este es mi penas, vi... ¡Ay, oigan, se nació! ¡La siena! ¡Entra aquí! ¿Qué tienes? ¿Pulgas en la azotea? ¡Empra por tu vida! ¡Empra por esto! Esto es... Olfatié en lugar de colarme. Y no cantaramos de gusto cuando nos toca hacer sentinelas en turno. Amigos, vamos todos. Pero... Ellos te quieren. Además de ti, mamá. Además de mí, ah... ¡Má! Ay, ya sé que sí. Yo sé. ¡Ya sé, mamá! No olvides lavarte detrás del... ¡Hasta pronto, mamá! Ay... ¡Salada! ¡Y con el espíritu en alto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estoy haciendo? La pregunta es... ¿A dónde quieres ir? ¡Oh! ¡Aún angustias! Tú quieres Hakuna Matata. ¿La purga te mata? ¿Hakuna Matata? ¿Más allá de lo que veo? ¡Ja! Oír al cine otra cosa sé. ¡Es difícil concentrarse con esa p... ¿Cierto? ¿Y quién era el extraño? ¡Yo! 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 Pensé que un pequeñín como tú no debe andar sol con otros para huir. ¿En serio? ¿En serio? Debe ser el brillo de esos... ¿A qué? Llevarme al paraíso libre de angustias por la gran piedra en forma de ro... ¡Wow! Tranquilo compañero. Es algo como... ¡Aclárame algo por favor! Si no ibas a comerme, ¿qué clase de loco ser? ¡Ajá! 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 Yo tenía el sol en mis hombros, el viento en mis pies. ¡Ajá! ¡Una canción en...! ¡Ajá! 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 Ese simio bocón anduvo de chismoso por todo el mundo! ¿Qué fue lo que veo? Oh, oh, mira nada más, el simio tiene... ¿No entiendes que la distancia más corta entre mi dulce hogar y yo es la línea recta? Eh, Timón, ay... ¡Aaah! ¿Cachorro real? Probablemente es lo mejor. ¡Andando, pumba! Yo te sigo. Sin compromisos, dirás. La vida hombro a hombro me recuerda mucho a mi casa. Oye, un minu... Estoy exhausto por la remodelación. Creo que ya es hora. Los valía. ¡Cuidado! Espectaculares cataratas, un fresco oasis tropical, decoración increí... Es un hermoso lugar, bello, rústico, pintoresco, hogar, dulce... ¡Aaah! ¡Las lienas tienen a los cachorros! ¡Ja, ja, ja! ¡Vapor! Es muy sano. El vapor. Algo me dice que no son bailarines de la compañía del lago del... ¡Aaah! 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 ¿Es posible caer del borde de la tierra? Eh, técnicamente no. La tierra es redonda. Te doy por vencido. ¡Pero no puedes! ¡Aún no encontramos nuestro dulce hogar! ¿Qué te pasó? ¿Te perdiste? ¿No puedes encontrar un buen lujo? También yo estoy solo. ¿Pimu? ¡Ah, vaya! ¡Qué lástima que no pudimos encontr... ¡Más allá de lo que ves! ¡Pumba! ¡Es nuestro dulce hogar! ¡Pesar! Y le puso el nombre perfecto. ¡La me... ¡La buena enchilada! ¡Rima con... ¡Legumbre salada! ¡Eso es! ¡La prima que da! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir! ¿Usaste una metáfora con timón? Él hace todo literalmente. Este es mi primer paso. Debe haber alguna parte de mí que no esté herida aún. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién sabe por qué el destino nos guió al pequeño Simba ese día? Tal vez fue mi... ¿Cuándo hay que ir? ¡Hay que ir! ¡León malcriado! ¡Baja de ahí! ¿Tienes que ir? No. Pero tengo sed. ¿Sabes que esto te gusta? ¿Por qué no duermes aquí con nosotros? Mi pumba. ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Nana! ¡Baja de ahí! ¡Despertador! Creo que alguien se levantó del lado equivocado del gabalí. ¿Qué? Entonces, ¿quién es el campeón traga gusanos? ¡Simba otra vez! ¿Crujegrillitos? ¡Sí! No creo que esto sea una gran... Es el cachorro que... Entonces, ¿por eso les llaman escarabajos de les... Después de un largo día de no hacer nada? Un descanso es agradable. Nunca pensé... ¡Que aparezcan pulgas en tus sueños! ¡Ay! ¡Hay que admitirlo! ¡Vaya! ¡Un desastre desastroso! ¿Te refieres a que finalmente se encontraron como dos almas? ¡Es tan romántico! ¡Se abrazan! Y... Y... ¡Mando está el león! ¡Mira! ¡No tienes idea de lo que he sufrido! ¡La tendría si me lo dijeras! ¡A mí me parece que le está doliendo! ¡He ido! Es justo lo que el simio dijo. El rey ha regresado. Proclamó rey y formó una alianza con las hienas... ¡Pobre Simba! ¡Qué traición! ¿En den? ¡Simba nos necesita! ¡Ya! ¿Matata? ¡Es una locura! ¡Una locura te digo! ¡Nada cambia aquí! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta que temer! ¡Sim! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz delirantemente! ¡Oh, oh, oh! ¡Venido! ¿Qué no estabas corriendo? Si eso es correr. Quería darte tiempo de alcanzar. ¡Feliz! ¡Esto podría ser nuestro mejor momento! Bueno, déjenme presentarles a mi mejor amigo. ¿Pumba? ¿Qué hacemos? Bien, tengo un plan. Cuenta con nosotros. Se ve muy diferi... ¡Me rindo, Timón! ¡Dilo! ¡Súper dotado! Bueno. ¡Ah! ¡Nananan! ¡Debe ser entrada, entrada! ¡Es cierto! ¡Hora de comer! Concédeme el honor de... ...convertirte en mi novia. ...en el ciclo de la vida. Así que contesta. Si no fuera ahora... ¿Eh? Tranquila, mamá. ¿Cómo quieres que esté tranquila? ¿Cómo quieres que lo esté? ¡Es tan hermoso! ¡Macho! ¡Ay! Me prometí que no iba a llorar. ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaste! ¡Bienvenida a nuestro nuevo hogar! ¡Una mierda! ¡La grulla! ¡Extiende sus alas! ¡Gira! ¡Donde el pueblo está! ¡¿Donde te dijo así?! ¡Era el plan! ¡Quien se acabó! ¡El desenlace! ¡El final feliz! ¡El grav! ¡Adiós! ¡Algunaresent! Gracias por ver el video.